La comunidad monteriana se encuentra alertada tras darse a conocer que un tramitador habría robado el dinero de las cesantías de varias personas en la ciudad de Montería. Las víctimas fueron estafadas en el proceso del retiro de esta prestación social, cuando el tramitador les prometió que podría retirarles el dinero de forma más rápida y sin tantos trámites. Hasta el momento se tiene conocimiento que han sido cuatro personas afectadas quienes habrían perdido sus empleos y ahora se encuentran en una difícil situación económica, ya que esperaban que la suma fuese de ayuda, mientras encontraban otra oportunidad laboral. El engaño que usaba el hombre era que se encargaría de realizar todo el papeleo necesario para que las cesantías fueran consignadas a una corporación de estudio tecnológico, con la promesa de que una vez el fondo de pensiones depositara la suma, se le devolviera a la corporación. Pero hasta la fecha actual, ninguna de estas personas se le ha depositado su dinero y el supuesto tramitador se encuentra desaparecido. Solo se le informó que no se les devolverá la plata que el Instituto Técnico ya les había entregado. Los afectados decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía por estafa, tanto al tramitador como al Instituto de Educación Tecnológica.